Pero que chévere, una y otra vez, una de un short escrito musical en el corazón del pueblo Presenta a la auténtica Mara Isirita de Aucará, Erika, Erika Corazón Siempre estoy llamándote, arrojito contestando Siempre estoy llamándote, arrojito contestando Siempre estoy llamándote, arrojito contestando ¡Vamos chicas, vamos chicas! Yo he gastado cuatro soles, ¿por qué, por qué no me contestás? Yo he gastado cinco soles, ¿por qué, por qué no me respondés? Yo he gastado cuatro soles, ¿por qué, por qué no me contestás? Yo he gastado cinco soles, ¿por qué, por qué no me respondés? ¡Tranquila, Erika, tranquila! Sé que pronto te llamarás O de repente los choros se han llevado su celular ¡Que siga la fiesta, que siga la jarana! Mucho cariño para ti, busco Caciamarca Quispe Y para mi pequeñita es Romaira Caciamarca ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Baila y canta Comérica Corazón! Siempre estoy pensando en ti, hay paisanito de mi amor Siempre estoy pensando en ti, hay paisanito de mi amor ¡Sigue, sigue, sigue! Siempre estoy pensando en ti, hay paisanito de mi amor Siempre estoy pensando en ti, hay paisanito de mi amor ¡Así, así, así! ¿Dónde estarás? ¿Cómo estarás? Siempre con vos quieres luchar ¿Dónde estarás? ¿Cómo estarás? Siempre con vos quieres luchar ¡Marensinita! 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 ¡Pero por Dios! ¿Qué tal público? ¡Aquí estamos tus hinchas, Marensinita! ¡Toda la vida contigo! ¡Gracias, amigos de cabana! ¡Aucarán, tierra mía! ¡Nadamos por todo el baile a Sonoco! ¡Para mis chicas solteritas en champa! ¡Au! 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 ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántos recuerdos! ¡Vamos, vamos rebeldes a la jarada! ¡Ya más se goza! ¡Ya más se canta! ¡Ya más se señala! ¡Ya más se nena! Porque eres Monjeriego, porque eres Monjeriego ¡Verdón! Ya vas a gozar, ya vas a ganar, ya vas a ser ya, ya vas a ganar Porque eres el monje que llegó, porque eres el monje que llegó Con ganas, con ganas Esa vueltecita ¡Sí, sí! ¡Cumma! ¡Pero vas a lleno, vas a lleno! ¡Número 3! ¡Rico! ¡Rico mami! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Un marechirito de hongarán! ¡San Pantelito! ¡San Pantelito! ¡San Pantelito! ¡Con elegancia, con elegancia! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué tal estilo! Provecciones Quinto Musical En el corazón del pueblo ¡Y dónde están los aplausos del público!